Aquí necesitamos plazos, tiempos, cuánto tiempo hay para manifestarnos como pueblo y para salir a las calles, no queremos mucho burumbún y mucha cosa y que se nos vaya a otro proyecto más, necesitamos tiempo, lapsos, cuánto tiempo falta, cuánto tiempo falta para que se nos vaya el CAIS y qué tenemos que hacer en ese tiempo, eso es lo que queremos para este pueblo, eso es lo que yo quería para esta reunión y no ha pasado, mucha hablada para acá, mucha hablada para allá, mucha hablada para acá, mucha hablada para allá, queremos lapsos, tiempos. Así reaccionó uno de los vecinos de Buenos Aires de Punta Arenas, Ariel Mora, tras la reunión que se sostuvo la noche del martes en el Salón Parroquial de la localidad, los asistentes indicaron que no están dispuestos a que no se construya el Centro de Atención Integral de Salud, debido a un problema legal que existe con el terreno, el proyecto está incluido dentro del portafolio de inversión de la Caja Costarricense Seguro Social, donde se invertirían unos 14 millones de dólares, La propiedad en disputa es un terreno que pertenece al INDER, institución que la donó para la construcción del CAIS, pero esas estaban arrendadas a una empresa piñera y ahora el tema está en los tribunales agrarios Y es que por años el pueblo bonaerense reclamó mejores servicios de salud, los vecinos afirman que se manifestarán si no se resuelve pronto esta situación De aquí tiene que salir grupo blanco, porque ya el pueblo está cansado, ya no va a dar más tiempo, ya no va a dar más tiempo, ya no va a dar más tiempo, el jueves no sale lunes, nos vamos a manifestar y ahí sí nos vamos a provocar, vamos a meteros, camioneros, buses, pitores, calas, empacadoras, puesto uno, salían los franches, para lograrles Vecinos como Giovanni Fallas hasta cuestionaron el manejo del INDER en este conflicto, esas propiedades las tenía la empresa privada desde 1979, destinadas al cultivo de piña Un mal manejo de parte del INDER y una mala intención de parte del Pindeco por el hecho de estar en este pleito sin preocuparse con anticipación de este problema Porque hasta ahora lo vienen a querer resolver cuando ya en la caja está a punto, cuando ya en Buenos Aires está a punto de perder el CAIS Simplemente porque ellos dos, tanto Pindeco, por sus intereses económicos del uso de estos terrenos que pertenecen al Estado, de una manera, tal vez de mala manera, lo han utilizado desde 1979 hasta ahora Y no quieren cederlo, no quieren soltarlo, porque se aprovechan de recursos propios del Estado Pero también de la culpa del INDER por no haber notificado a tiempo del INDER del vencimiento del contrato En el tiempo y forma como corresponde Y porque probablemente hay muchos malos manejos en la Junta Directiva del INDER anterior Espero que en esta no se concreta ese mismo problema Para poder aprovecharse los terrenos de parte del Pindeco Me parece que ha sido un mal manejo de la Junta La Junta de Salud hizo una explicación de la situación en este momento E indicaron que lo que están solicitando es que se saquen las 8 hectáreas del conflicto legal Para que se pueda construir el CAIS El área que tenemos, 8 hectáreas y media, frente a la luz del mundo de San Carlos Para la construcción del CAIS Y el área del hospital forense, de 3 hectáreas y media, creo que sí No es parte del proceso litigioso que lleva la compañía Pindeco En contra del INDER y del INDER en contra de la compañía Pindeco Esas dos áreas se retiran del litigio Y se le hacen entregas respectivas a cada una de las instituciones Para que las instituciones tengan que hacer lo propio Eso es todo lo que nosotros estamos esperando Como pueblo, lo que a nosotros en este momento nos intentamos Y habrá tiempo de resolver o de intervenir en lo que tenga que ver con el resto de las 200 Un documento emitido por la empresa Piñere Que circula en redes sociales con fecha 3 de mayo Firmado por Rodrigo Jiménez, gerente general Precisan En el 2015 el INDER interpuso la denuncia en el Juzgado Agrario de Buenos Aires Lo cual limita las buenas intenciones de nuestra empresa En poder colaborarles con la entrega de los terrenos Debido a la premura de los trámites que requiere la CAC Costarricense Seguro Social para concretar la inscripción del terreno Donado por el INDER Así como el trámite de los permisos de construcción Procederé a gestionar una reunión con la Presidencia Ejecutiva Señalando nuestra apertura en consensuar acuerdos En SN Subnoticias nos mantenemos al tanto de este problema Que tienen los vecinos de Buenos Aires Y de esa posible reunión que se podría concretar